¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal Hoy vamos a empezar ya con nuestro remando del Terminator del T-800 Ya que este... ya está a punto de acabar Ya llegamos al ciento... ciento diez me parece Ciento ocho, no recuerdo bien Aquí atrás de mí Tengo toda mi paquetería que ya llegó Y ya para no darle más largas a este asunto Creo que ya es hora de empezar su remando Así que acompáñenme a verlo Aquí ya tengo todas las piezas listas Ahora las tuve que sacar porque era un relajo con tanto cartón Entonces vamos a empezar por el primer fascículo Aquí tenemos nuestro primer fascículo Viene esta pequeña revista de intro Aquí nos menciona algo del Iron Man Lo cual ya estamos armando también Y nuestro... El primer fascículo Aquí nos dice las piezas que trae Y su armado Así que vamos a darle... Dice paso uno Antes de empezar el ensamblaje Atención todas las piezas Ya tenemos aquí todas nuestras piezas Aquí están Hay que insertar nuestros Nuestros LEDs En lo que van a ser los ojos Eso hay que hacerlo con cuidado Para no romperlos Posteriormente ya que insertamos los LEDs En lo que van a ser las... Se puede decir que los ojos Hay que colocarle también Estos pequeños Pivotitos rojos Para que den el efecto Y así Ahí está Y así Esta parte la tenemos Ahora dice Que hay que insertarlos en esta pieza De esta forma Aquí trae Valios pivotes La parte de abajo Trae dos Y en la parte de arriba Trae uno Aquí tal como se nos indica Así Y se le van a... Se le va a colocar este Pero Ahí así Al llegue nada más Porque es plástico Ya saben que luego se abre el plástico Y se rompe Ahí está Tiene movimiento Sí Y eso es todo En nuestro fascículo 1 Vamos por el fascículo 2 Ahora sí Tenemos nuestro fascículo número 2 Vamos a empezar Dice que nos trae una pieza del brazo Al igual que una articulación Parte de la mandíbula superior Y Vamos a empezar Me traje mi destornillador de Iron Man Dice que hay que ensamblar la pieza del anterior En esta Ok Viendo la pieza de esta forma Va a encajar Me parece que así Así encaja Aquí atrás trae dos pivotes Los cuales tienen que coincidir con esos dos orificios A los cuales se va a atornillar Con la tornillería que aquí trae Pero trae dos tornillos chicos Y dos grandes Así que déjenme identificar cuáles son Para no regarla Hay que identificarlos primero Porque no nos dice este No vienen como en los En los fascículos de Iron Man Del DeLorean Del Forge T Que vienen separados Aquí te mandan los tornillos En una sola bolsita Estos dos seis Son los largos Que van a entrar de abajo En la parte de abajo Una vez que ya aseguramos La parte de los ojos A la parte de la mandíbula Superior Toca asegurar Con tornillos PB Van en esos extremos Ahí está listo Ahora nos dice Que hay que colocarle los dientitos Estos que trae Pero yo le Yo le pedí a un compañero De Facebook Que me mandara unos dientes Que él estaba haciendo Entonces aquí me los Me los mandó Pero hay que hacerles Un poco de custom Así que No le voy a poner En este momento Los dientes Los voy a Los voy a pintar Los voy a Los voy a arreglar Para ver cuáles De los dos me gustan más Así que Ahorita vamos a Irlo haciendo poco a poco Con Sin los dientes Y ya posteriormente Se los vamos a poner Vamos al siguiente paso Una vez que aseguramos Los ojos A la mandíbula Trae Estas otras piezas Esta va aquí abajo Es la parte De la articulación Y aquí trae Aquí como se muestra Trae sus entradas Trae sus entradas Y los cuales Los vamos a asegurar Con dos tornillos De estos cortitos Así Y así Terminamos el armado Del fascículo dos Vamos con el fascículo Tres Tenemos el fascículo Tres Vamos a abrirlo Y nos dice Que trae piezas De un dedo Piezas Del Del brazo Y lo que vamos a armar Vamos a armar Este pequeño Pistón Y nos dice Que va a ir así Como se muestra En la figura Esta parte va aquí Este va acá De esta forma Así Entonces Hay que introducir Este aquí Este se coloca así Y Hay que introducir El tornillo Y un buen Desarmador Algo largo Para que Lo podamos Atornillar Así Ya quedó Parte de nuestro pistón Bueno Aquí está Ahora La caja De baterías Esta caja Aquí trae Nuestro Nuestra Una tarjetita La cual Va aquí Así Y con esto Podemos probar Nuestro circuito De los ojos De los ojos Dejenme ir Por unas baterías Y les muestro Ya me conseguí Este Un Un par de pilas Aquí tenía Otra de un control Que tengo Vamos a probar Las luces Ahí está Prende el primero Y prende el segundo Ahí está Listo Vamos con el armado Del dedo Dejenme ir ¡Suscríbete! Vamos a armarlo como dice en la imagen Que es así Este Luego este que es más largo Y al final este, ahí así Este así Este así Y lleva estos tres tubitos Así que hay que armar, hay que introducir este Aquí, de esta forma Posteriormente Hay que introducir este, así Pero antes de ello Se le pone un tubito de plástico Así ¡Suscríbete! Y así Y así queda armado nuestro primer dedo Vamos con el fascículo 4 Tenemos nuestro fascículo 4 Igual bien más piezas de parte del brazo Así como parte de otro pistoncito Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Ahora vamos con su armado Nuevamente es otro pistón Este va aquí así Pero hay que introducir este por acá Y este así Ahora Un desornillador largo Este es del halcón milenario Y nos dice que va a ir asegurado con tornillo 410 Tenemos nuestro tornillo 410 Lo colocamos en la punta del tornillo Lo colocamos en la punta del tornillo Así Y lo metemos por acá Una vez que ya salió Lo apuntamos Y sin dejar de De hacer presión Vamos a empezar a apretar Ahí está Que quede bien apretado Para que no nos quede flujo Una vez que ya lo tenemos así Seguimos con el siguiente paso Hay que colocarle Una gomita a este En esta parte de aquí Como nos muestra En esta figura Y con tornillo 49 Vamos a asegurar Esa gomita Mi gomita salió volando Pero ya Ya se la coloqué Le puse tanta cola loca Porque el tornillo la bota Este La segurita Demos con su tornillito Y otra Otra gotita de cola loca En la punta Para evitar que cuando haga Esa función Se salga La función de pistón Lógicamente Entonces ahora Una vez que ya lo tenemos así Lo introducimos aquí Ahí así Y la regué Ah ok Si me había equivocado Este Es el El cilindro Del Del fascículo anterior En el cual Vamos a colocar Esta pieza Es esta Pero de igual forma Hay que colocarle Su Su arandela aquí Aquí trae Viene más rebajado Este cilindro Lo cual va a entrar En esta arandela De esta forma Así Pero yo para evitar Que esté saliendo Coloco tanta cola loca No pasa nada Y ahora sí La introducimos En el En el pistón anterior Ahí está Hace su función Y esta La vamos a introducir En el En el pistón Que acabamos de armar Ahí está Listo Ya tenemos armados Nuestros dos pistones Les voy a poner Una marca Para no No confundirlos Que no hay No hay piedra Porque el más pequeño Es el El del tres Y el grande Es el del cuatro Ahora seguimos Con el siguiente paso Hay que colocarle Estas dos Este Piezas plásticas En esta De esta forma A nuestro armado Anterior Que es así Aquí hay que colocar Los pistones Viendo esta pieza Este del Basículo cuatro Viendo así La pieza De este lado Y lo vamos a atornillar Con cuatro Doce Va así Según esto Y esto va aquí Ahí va atornillada Esta pieza Ok Perfecto Ya Esta otra Va de este lado Así Nada más que tenemos Que ponerle Los Los tornillitos Para que nos sirvan Como guías Y que no se vaya a salir A la hora De colocarle La otra pieza Este no se lo vamos A colocar así Ahí así Este nuestro Masking Que le pusimos De nada Nos sirvió Y ahora Esta pieza Va aquí así Listo Y así llegamos Al final Del fascículo Número cuatro Vamos con el cinco Tenemos fascículo cinco Tenemos nuestro Nuestras piezas armar Su armado Un poco de ciencia El primer cyborg De la De este Del cine Bueno que yo recuerdo Es Robocop Más de Robocop La tecnología Que se Que se mencionaba En las Películas de Terminator Algunos drones Que son los drones Y lo que probablemente Se avecina Si quieres saber más Del mundo Del mundo De estos armables No te pierdas Checar la página De coleccionistas De la vieja guardia Donde te estarán Informando Y un servidor Estaremos Este Estaremos Poniendo al tanto De lo que son Los armables Que vienen Y de las Novedades Que hay Así que ahorita Lo que nos compete Que es nuestro armado Y nos dice Que hay que armar Esta pieza De la siguiente manera Esto va así Y va a asegurar Con dos tornillos Cromados Bueno Una vez que ya Que ya cerramos Esta pieza Déjenme dar Otro Lo sentí Media floja Ahí está Ahí está Nos dice Que hay que colocar Esta De esta forma Hay que introducir Este Aquí Así Y posteriormente Esta tapita Así Y después Se cierra Con su otra Tapa plástica De esta forma Y se asegura Con los Los tornillos Negros Ahí está Listo Hay movilidad Y así Concluimos Con el armado Del fascículo Número 5 Vamos al 6 Tenemos fascículo 6 Tenemos nuestras piezas Vamos a armar Parte de la mandíbula Inferior Y vienen Nuestros dientitos Los cuales Les digo Ahorita no los voy a colocar Los voy a A colocar Yo creo que después Pero les voy a mostrar Lo que les voy a hacer Bioingeniería Piel Y carnes artificiales Es lo que nos muestra En el En el En la película En la Terminator 2 Como cuando se corta El brazo Pero no se regenera No se le regenera Se ve así Carne viva Pero pues no se le puede Regenerar Y una gran película Esa me late mucho Es con Harrison Ford La de Blade Runner Es del 79 82 No me acuerdo Se estrenó en el 82 Y hubo un Otra En el 2019 Como aquí te lo dice Pero la de 2019 Es con Ryan Gosling Este Vamos al armado Esta se coloca Les digo En este En este fascículo Nada más hay que Armar los dientitos Pero yo les voy a poner Otros dientitos Que tengo Pero lo voy a hacer Ya después Ahorita nada más Me interesa Ir armando Este Los 10 primeros fascículos Para hacerlo en 10 sesiones Entonces Esta pieza Va aquí en la nariz Viene siendo lo que es la nariz Y así De este modo Y así terminamos El fascículo Número 6 Vamos con el 7 Tenemos fascículo 7 Nos muestra Las piezas Que trae Y la parte Que vamos a armar Nos trae Cuatro tornillos Nada más Y nuestras piezas Nos dice Que en esta pieza Hay que colocar Esta otra De esta forma En los orificios Van a encajar Estos cuatro pivotitos Ahí está Una vez que encajaron Aplicar una gota De pegamento Hay que aplicar Tanto pegamento Entonces La voy a sacar Tantito Para aplicarle El pegamento Una vez que ya se hace Con nuestro pegamento Pasamos al siguiente paso Hay que colocarla En esta pieza De esta forma Cuidado con estas piezas Que es de plástico Y se vaya a romper La chingadera Y valió madre Lo colocamos aquí Así como se los mostré Dice que también Hay que Hay que pegar Hay que pegar Una vez que ya está seco Continuamos Con el siguiente paso Que es Hay que tomar Esta pieza Y la atornillamos Y la atornillamos Y la atornillamos Haya así Y posteriormente Hay que fijar Estas dos piezas Y se atornillan De arriba Hacia abajo Igual con dos Tornillitos Ahora no trajo Tornillitos de sobra Tornillitos de sobra Listo Y así concluimos Con el armado Del fascículo 7 Vamos por el 8 Tenemos fascículo 8 Vienen nuestras piezas A armar Hay que armar Otro dedo Una película De Donnie Darko Esta siempre la he querido A ver Pero nunca he podido Siempre la empiezo Pero nunca la termino Viajar en el tiempo Será posible algún día Quien sabe De ser posible Ya hubiera habido Un desmadre Y ni yo existiría Así que Aún no existe Y ya tenemos Nuestras piezas Nuestras piezas identificadas Ahora vamos a empezar Con su armado Ahora vamos a empezar Con su armado Un desmadre Y no existe Un desmadre Un desmadre Un desmadre Un desmadre Gracias. 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 Ahí está y hasta aquí llega el hermano del fascículo 8 vamos con el fascículo 9. Tenemos fascículo 9. tenemos nuestras piezas son dos piecitas su armado parque jurásico ah como me encanta también esta película nos habla de la clonación la oveja Dolly la primera oveja clonada allá por los noventas me parece finales de los noventas y a su armado dice que tenemos que colocar esta pieza aquí así y asegurarla con los tornillos que nos vienen incluidos y así concluimos con el armado del fascículo 9 vamos por el 10 tenemos fascículo 10 bien nuestras piezas vamos a armar otro de dulce y parte del del cráneo Spiderman 2 aquí vienen los tentáculos del Dr. Octavius exoesqueletos humanos y vamos con la identificación de nuestras piezas ay ok ahora dice que tenemos que armar parte del cráneo y van de esta forma aquí trae unos pivotitos los cuales tienen que encajar estas y hay que aplicar un poco de pegamento también supongo para que no se vayan a salir y no se vayan a salir listo así quedan las dos cuencas de los ojos vamos con el siguiente paso que es una vez que ya las pegamos hay que armar el siguiente dedo ahí está y así concluimos con el armado del fascículo 10 espero les haya gustado ya saben compartan suscríbanse y antes de irnos voy a armarlo en 10 fases en 10 este en 10 este capítulos este es el capítulo 1 vamos por el capítulo 2 que va a ser igual del 11 al 20 sale ahora si me despido de ustedes ya saben suscríbanse nos vemos en el siguiente en el siguiente video bye